Estamos muy preocupados. ¿Es para preocuparse, doctor Carlos Damín? Sí, sin duda y me parece que tenemos que, en primer lugar, tener claro cómo somos. Los argentinos ocupamos el tercer lugar en el consumo de alcohol de toda América. Un poquito por debajo de Canadá y un poco por debajo, muy poquito por debajo de Estados Unidos. Somos el principal consumidor de alcohol por habitante de toda América Latina. Consumimos casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Datos de la Organización Mundial de la Salud y que nos ubican en un lugar de consumo muy, muy alto. Y cuando miramos el grupo etario exclusivamente de los adolescentes, el 54.4% de los adolescentes argentinos, de los que están en edad escolar en la Argentina, consume alcohol. Mirado con Estados Unidos, solo el 10 de los estudiantes secundarios consume alcohol. Es decir, que estamos en un problema de consumo muy, muy grave como contexto. Doctor Solecio, ¿dónde estamos parados? Argentina tiene desastres viales. Sí, 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 indudablemente. Estamos muy mal parados, sin lugar a dudas. Pero esto no es nuevo. Esto ya lleva muchísimos años. Fíjate que en el año, fines del 2017, se reforma todo el tema de homicidios culposos, lesiones culposas, todo lo relacionado con tránsito que causa una muerte, una lesión. Y se incorpora un nuevo artículo, dos nuevos artículos, el 84 bis y el 94 bis, homicidios y lesiones, donde se agrava la pena en determinadas circunstancias. Ahora, yo me pregunto, en el caso concretamente del alcohol, ese artículo dice que si vos vas conduciendo con igual o más de un gramo por litro de alcohol en sangre, la pena se te agrava. En el caso de conductores particulares, yo me pregunto, si la ley nacional de tránsito establece 0,5 y la misma ley entiende de que con más de 0,5 vos no podés conducir, ¿cómo puede después haber una reforma en el Código Penal donde establecemos de uno para arriba? O sea que le estamos diciendo a la persona, hasta 0,99 matá que la sanción es leve. A partir de ahí ya es grave. Es una locura. Bueno, y acá viene la pregunta. ¿Alcohólimia 0, 0,3 o 0,5? ¿Qué dice el doctor Carlos Damín? No, la economía tiene que ser 0 para conducir. Como es 0 en los profesionales, es 0 en los taxistas, es 0 en los choferes de ómnibus, es 0 en los pilotos de aviación, es 0 en los motorman de un tren. Es decir, que si es 0 para aquellos que profesionalmente transportan, no es por una cuestión de número que es 0, es decir, no es porque lleva más gente un tren y entonces tiene que ser 0, porque el padre de una familia que va manejando, o la madre que va manejando un auto, también tiene que ser 0 porque pone en riesgo su vida, la de los que van con ellos y la de los terceros, en este caso un ciclista. Yo invito a Diego Poggi, Babur, los que quieran hacer preguntas, es muy importante. Solicio, ¿el alcohol en sangre es un atenuante o agravante? Hoy es un agravante. Antes se tomaba, o sea, muchos abogados de la defensa planteaban de que como no estaba plenamente consciente en la conducta que desarrollaba, le pedían a la justicia que obviamente atenúe esa conducta. Hoy ya eso no sucede, pasó a ser un agravante. El problema que tenemos es que lamentablemente el código penal lo aplicamos cuando ya tenemos una persona fallecida, cuando ya tenemos una persona lesionada y lo que no estamos haciendo absolutamente nada es para poder prevenir esas situaciones. Tal cual. Porque en el video del lamentable hecho de ayer se ve que esta persona ya venía conduciendo de manera temeraria desde bastante antes, casi colisiona al doblar y tomar la avenida. Ahora, en todo ese trayecto no hubo absolutamente nadie que pueda detener la marcha de esa persona. Damín, algunos expertos o algunas asociaciones de tema vial dicen que es una ridiculez técnica al colegio acero. ¿Cuál es su opinión? No, claramente no lo es. Y aparte hay algunas cosas de sentido común. Por ejemplo, las motocicletas tienen autorizado conducir con menos de 0,2. Cuando uno les pregunta a los que en algún momento, a los que se hicieron la ley esta, dicen que porque con más de 0,2 se tiene alteraciones del equilibrio. Hay muchas alteraciones en el sistema nervioso que se producen. Entonces la pregunta es si entre 0,2 y 0,5 que puede un conductor de un auto, no importa el equilibrio para el conductor del auto. Es decir, hay evidencia clara y científica clara de cuáles son los efectos deleterios del alcohol sobre el sistema nervioso central. Deprime el estado de conciencia, claramente deprime el estado de conciencia. Disminuye los reflejos. La persona tiene una menor capacidad de reaccionar frente a un riesgo y disminuye la capacidad de percepción del riesgo, que yo creo que eso es lo más importante. La persona, una cosa es que perciba el riesgo y pueda accionar un freno, por ejemplo, y otra cosa es que ni siquiera perciba el riesgo. Todo eso lo genera con alcohol. Ahora, pregunta Babur. Hay un dicho en el póker que es que full mata color. Sí. Yo los excuso de esto. Me pregunto, es una pregunta para mí, que la comparto, si no hay lobby de industrias alcohólicas que insiste con el 0,5, que insiste con el 0,5 cuando hay evidencia científica que mejor cero. Pero vamos a seguir andando. Yo no los excuso a ustedes de esta opinión que acabo de emitir, porque yo la comparto. No, pero yo también la comparto, sin problema. Gracias. Las cámaras tienen un fuerte lobby, no les interesa claramente esto. Está bien, es su negocio. El tema es que, es decir, el Estado, por lo menos los médicos, lo que tenemos que mirar esto es desde la salud pública. Cada uno, está bien que haga su negocio y que tenga su mirada. Ahora, esto es un problema de salud pública. Gracias. No es un problema de lobby. Esto ya se conversó en el Congreso, ¿eh? No levantó nadie la mano por alcohol cero. Randazzo. El propio Randazzo había propuesto esto y después... Exactamente. De hecho, FundarTox y el doctor Damín han establecido los protocolos para el Ministerio de Seguridad, ¿no? Ministro Ritondo, para los protocolos de control toxicológico, ¿no? Tal cual. FundarTox se ocupa de todo lo que es controles toxicológicos y de toda la campaña de prevención. Hacemos una campaña de prevención en todo lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Y dentro de ello incluye los controles toxicológicos. Es decir, los policías saben que pueden ser controlados en cualquier momento con alcohol y sustancias. A ver, Babur, tenés pregunta. Sí. El doctor Damín esgrimió unos argumentos que parecen muy convincente, pero ¿cuál es la forma, cuáles son los argumentos que contrarrestan, que se contrarrestaron en el Congreso para dejar en la ley el 0,5? ¿La pregunta es para mí? Sí. Sí, sí, sí. No, creo que tiene que ver claramente con presiones. No hay una motivación real. Fíjense que la provincia de Buenos Aires estaba discutiendo poner el 0 para menores de 21. En realidad, si ponemos el 0 para menores de 21, estamos admitiendo que a la persona le produce un efecto el alcohol. Tenga 20, tenga 18, tenga 50. Lo que pasa es que se lo atribuye esto a una cuestión de responsabilidad y a mí me parece mal. Es decir, el alcohol afecta a todos los humanos. Mujeres, varones, altos, pesados, más delgados. Cuando alguien tiene 0,5 gramos de alcohol en sangre, el efecto es para todos igual. Clarísimo. Vamos a tener las conclusiones. Doctor Solesio, ¿cuál sería el mensaje principal? ¿Con qué nos tendríamos que quedar? No, yo creo que lo que tenemos que hacer de una vez por todas, por un lado, algún cambio social, porque también esto no deja de ser un tema social, un tema cultural. Y después el Estado, la verdad, que se ponga los pantalones largos en algún momento y que tome los siniestros viales realmente como los que lo tiene que tomar y no como esos delitos que a cualquiera le puede suceder. Claro. Doctor Damín. Concientizar, concientizar. Es indispensable que la sociedad argentina entienda que el consumo de alcohol en los niveles, porque, a ver, yo no estoy hablando de lo que es el consumo responsable del alcohol, estamos hablando de lo que es el consumo irresponsable. Consumir alcohol y conducir un vehículo es irresponsable. Esta idea que queremos siempre instalar y que lo hacemos desde la fundación, lo hacemos desde el hospital.